Nueva bicicleta eléctrica promete sustituir a los coches convencionales y revolucionar la movilidad urbana. Mate acaba de lanzar una bicicleta de carga eléctrica que promete transformar la movilidad urbana e incluso reemplazar algunos modelos de automóviles convencionales. La compañía crea una bicicleta de carga estilo SUV con la promesa de reemplazar a los automóviles. Se trata de una bicicleta de carga eléctrica de Mate, una empresa que ha experimentado varias transformaciones recientemente a través de inversiones externas y una nueva administración. El modelo promete reemplazar a los automóviles convencionales y servir a una familia que sigue una tendencia de movilidad urbana más, amigable, para bicicletas, como Copenhague, donde se fundó la empresa. La bicicleta eléctrica de Mate se producirá y ensamblará en Italia. Inicialmente, el modelo se comercializará en la Unión Europea y Reino Unido. Las bicicletas eléctricas no son tan baratas como las convencionales, sin embargo, en comparación con un coche eléctrico o de combustión, su precio es muy asequible. Para los que cobran en euros, por ejemplo, el coste-beneficio es aún mayor. Opciones más asequibles para la movilidad urbana Para aquellos que no pueden comprar la nueva bicicleta eléctrica de Mate, Zeus, un fabricante de bicicletas eléctricas en Italia, presentó a principios de este año su kit Bike que transforma las bicicletas ordinarias en bicicletas eléctricas y no requiere enchufes para cargarse. Con esto, el ciclista puede utilizar el kit para convertir su bicicleta en eléctrica sin preocuparse de que se abote la batería. ¿Cuál es la principal ventaja de una bicicleta eléctrica? La bicicleta eléctrica, también conocida como e-bike, utiliza un motor eléctrico integrado para proporcionar una propulsión ligera al vehículo. Existe una gran variedad de modelos, algunos más ligeros que alcanzan velocidades de entre 20 kilómetros por hora y 32 kilómetros por hora, mientras que otros más potentes llegan hasta los 45 km barra diagonal h.